Mi invitado de esta noche se convirtió en una celebridad viral, protagonizó un video que lo ha hecho famoso en las redes sociales y algunos afirman que sería el primer líder político impulsado por las redes. Encarna esa Venezuela desencantada con los dos extremos de la polarización política. Este es mi invitado de esta noche. Un periodismo que educa, que informa, que construye. Julio César Jiménez, Julio Coco, como es popularmente conocido, está esta noche con nosotros. Buenas noches y bienvenido, Julio. Buenas noches, Shirley. ¿Cómo te encuentras? Julio, eres hoy toda una celebridad viral. Bueno, no tanto como una celebridad viral porque eso obedece al nivel de penetración de Internet que tenemos en Venezuela. Hay sitios donde no penetro el Internet y sigo siendo el mismo de siempre. Un desconocido, pero con un planteamiento político y con un deseo de que las cosas en Venezuela marchen correctamente. Más allá de lo famoso que te has hecho en estas pocas semanas para la gente que consume Twitter, me pregunto y se pregunta la gente quién eres, de dónde vienes, cuál es tu historia. Bueno, mi historia es una historia un poco simple, no es nada del otro mundo. Yo nací en Caracas, luego viví un tiempo en Okumara del Tui, pero muy joven, a los nueve, ocho años, me llevaron al Tigre, Estado de Anzuategui. Ahí mi papá se divorció de mi mamá, se separaron y mi mamá nos crió a nosotros soltera. No se había graduado yo en la universidad, imagínate tú. Y ella a distancia se graduó en la Universidad Central de Venezuela y yo cuidaba a mis hermanos a esa edad. Sin embargo, siempre fui excelente estudiante, por eso es que me dicen coco, porque bueno, era un poquito más avanzado en los estudios. Y siempre, y me gradué prematuramente incluso con respecto al promedio, a los 15 años ya yo era bachillera. Estudié en el Liceo Alberto Carnevale del Tigre, que es un liceo de clase media bastante empobrecida. Y sin embargo, por mis buenas notas yo salgo asignado a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad de Oriente. Carrera que no pude estudiar porque no tenía el dinero para mantenerme en la ciudad de Puerto Ordaz, que en esa época era la ciudad más cara de Venezuela. Entonces me devuelvo al Tigre y entonces me inscribo en el Tecnológico, en el Instituto Universitario de Tecnología José Antonio Anzuategui, a estudiar química. Y allí hice una carrera en el movimiento estudiantil como dirigente. Yo salgo de la universidad en 2004, aunque ya yo había terminado materias en 2002, pero todo este activismo estudiantil, netamente, ya en 2012 se transforma en activismo de calle. Participé en toda esa movida de abril del 2002, ya para lo que tuvo que ver con diciembre de 2002, que fue cuando el paro petrolero fue pública a mi posición de que no estaba de acuerdo con el paro, sin embargo, acompañé algunas movilizaciones. Y bueno, y en paralelo, embarazo a mi novia de ese entonces, siendo estudiante y siendo dirigente estudiantil. Entonces yo tenía que estudiar, tenía que trabajar para resolver las cosas, tenía a las mujeres en mi casa. O sea, básicamente lo que vive un joven promedio en Venezuela, que la gente de la clase media hacia abajo afrenta un conjunto de retos que tiene que solucionar con las mejores herramientas que tiene. ¿Tu vida hoy? ¿Quién eres tú hoy? ¿Qué haces? ¿De qué te graduaste? Bueno, mi vida hoy es muy distinta a mi vida hace 15 días. ¿Hace 15 días cómo era tu vida? Mi vida hace 15 días era la vida de un desempleado intentando matar tigres, asesorando tesis de grado, haciendo consultoría en materia de seguridad industrial. Si alguien me dice que le pinte la casa, se la pinto. Sin ningún complejo, yo creo que el trabajo dignifica al hombre. O sea, yo no creo que el gerente de una empresa sea mejor que el obrero petrolero o que un taxista. Para mí todos tenemos un rol en la sociedad que podemos cumplir con dignidad. Yo creo que esa es una de las partes de mi mensaje. Porque hay errores de bando y bando, prejuicios que tienen que ser superados. Ahora, fíjate, te haces famoso porque decides grabar un video que se llama El Beta Político. No sé si era tu primer video, creo que no, pero al menos fue el video que se hizo popular en las redes sociales. ¿Por qué se te ocurre la idea de grabar este video? Bueno, primero que El Beta Político es mucho antes del video del 12 de febrero. El Beta Político es una iniciativa que yo tengo junto con mi amigo Claudio Sandovala, quien le envío saludos desde acá. Porque yo el año pasado estuve muy enfermo, Chile. Tenía un cálculo renal muy grande, tenía que operarlo. Y bueno, yo soy un activista político, siento pasión por esto. Y no hallaba qué hacer, estaba de reposo, no podía ni siquiera montarme en un carro. Porque con la vibración, el cálculo rompía los pedazos del riñón y me daban cólicos nefríticos. Tuve muchísimo cólico nefrítico. Y entonces la idea de activar fue, bueno, vamos a hacer un canal de YouTube. Y lo hicimos y empezamos con El Beta Político. Que era prácticamente, yo lo entrevistaba a él, él me entrevistaba a mí. 500 personas lo veían, eran videos que no tenían tanta viralidad. Pero cuando llega el, si no me equivoco, fue el 10, 12 de marzo del año pasado, cuando el señor Capriles Radonsky acepta la candidatura de la mesa de la Unidad Democrática para enfrentar a Maduro el 14 de abril, yo hago un video donde hablo sobre la campaña asimétrica. Fue un video en vivo. Ese fue el primer video viral que pegué. No tan grande como este. Pero como inclusive no podía seguir saliendo de mi hogar porque estaba de reposo, me dediqué a captar movilizadores, testigos de mesa, coordinadores de centro, para contribuir con una campaña que ya todos sabemos en qué términos se dio. ¿Por qué crees que este en específico se hizo viral? Este en específico se hace viral. Porque fue un día, el 12 de febrero de la noche, fue un día muy tenso para la sociedad venezolana, producto de lo que ocurrió luego de la marcha, los sucesos en Parque Carabobo, y los sucesos que se dieron en el Táchira y en Mérida. Y la dirigencia política opositora no dijo nada. El silencio junto con la incertidumbre genera ansiedad. Yo hice, ese fue un video transmitido en vivo, Shirley, ese no fue un video grabado. Eso fue en vivo donde yo digo mi análisis de los hechos. Porque me dolió mucho las muertes injustas. Me siguen doliendo. Para mí no hay fallecidos del Chávez, fallecidos de la oposición. Para mí hay fallecidos venezolanos y punto. Y condeno que eso ocurra, eso no debería estar ocurriendo. Y me dolió mucho también la respuesta del gobierno y la ausencia de opositores. Más allá de un análisis político que yo explico allí de lo que ocurrió, cómo llegamos a ese punto, también expreso todos mis sentimientos sobre lo mal y lo indignado que estaba en este momento de allí. Tantas groserías y tantas vehemencias que le pido disculpas a la audiencia hoy. Porque uno ya cuando reflexiona entiende que no está bien. Pero es que alguien tenía que decir la cosa. Y había todo un conjunto de personas que estaba solicitando una respuesta. Y creo que lo que yo expresé en ese video, en principio da una parte de las respuestas. No las da todas. Pero por otra parte, esa pasión le dio mucha moral a personas de ambos bandos de la política a entender que este es un conflicto que es... Que no es un conflicto entre bandos políticos. Es un conflicto que se da porque hay un conjunto de personas inconformes con un gobierno que no atiende a sus necesidades y se plantea una lucha política. Ahora, ahí me pregunto cuál es el rol que juegas. Fíjate, no eres líder del movimiento estudiantil, tampoco eres estudiante en la actualidad. Así que no formas parte de ese movimiento. No eres un dirigente político porque no estás... No militas ahora en un partido político. Militaste en el pasado en Bandera Roja, ¿correcto? Sí, correcto. Pero ya no. ¿Cuál es el papel tuyo frente o en esta coyuntura? Yo he definido mi papel como activista porque aquí es necesario activar personas. Es necesario organizar grupos humanos. Es necesario crear conciencia. Por eso yo hablo del activismo. Cuando yo hablo en mis videos de politizar a la sociedad civil, que no es otra cosa que darle herramientas de índole organizativo, de índole programático, de índole de propaganda, para que ellos puedan tomar este proceso en sus manos y ser los actores reales. Y algo que yo dije en mi video, que sigo manteniendo, cuando se hace un llamado a la calle no se explicó que es la calle. La calle no es solo protestar. La calle es movimiento de asamblea. La calle es el planfleto. La calle es cuando tú visitas a un amigo, se reúnen y hacen un análisis de la situación que atraviesa nuestro país. La calle es cuando tú estás en tu trabajo, estás en la universidad, o estás en la panadería, o estás en la cola, y tú en la calle te expresas y te reconoces con el otro. Y te reconoces con el otro, más allá de la diferencia política. Te reconoces como persona que tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas esperanzas y necesitamos las mismas soluciones. Ahora, hablemos de tu posición política. Tú eres o eras un chavista que se desencantó de la propuesta política, la revolución bolivariana. Eres un opositor que nunca compró la promesa, quizás redentora, del gobierno de solucionar los problemas. ¿Cómo te describirías? Fíjate tú que lo que me han dicho a mí es que yo soy opositor profesional. ¿Cómo es eso? Bueno, porque yo fui opositor a la cuarta, ahora soy opositor a la quinta, y posiblemente con el que venga también voy a ser crítico. Yo creo que este momento de la historia venezolana no es el momento para que los dirigentes políticos le digan a la población qué hacer y qué pensar y qué decidir. Yo creo que el venezolano hoy tiene que ser crítico, tiene que ser analítico, tiene que pensar realmente cuál es el destino como individuo en el medio de un colectivo donde todos estamos padeciendo los mismos problemas. Yo creo que es necesario que haya un salto cualitativo en la formación política del ciudadano venezolano promedio, que es algo que no solamente se agudizó con los 15 años que hemos vivido, sino que antes de eso también había una intención de que el venezolano promedio no entendiera los vericuetos de la política para tomar mejores decisiones, y eso fue una de las causas que nos traje hasta aquí. Cuando yo hago mis videos, yo realmente hablo de alta política en mis videos. Yo ahí hablo cosas incluso de índole filosófico, de índole teórico, unos análisis muy profundos, solo que como yo soy un chamo que me cría en un barrio en Oriente, tengo una forma de expresarse que le llega a un conjunto de personas y donde, por ejemplo, hay varios opinadores de diarios que salen en los grandes medios, con los cuales me lo dicen, pero es que tú estás diciendo lo mismo que dijo fulano. Yo digo, sí, la cuestión es que yo lo planteo de una manera que es más digerible porque yo sí sufro los problemas. O sea, yo sí hago la cola. Yo sí sufro la deficiencia de medicina, porque no la conseguí. Yo el año pasado casi no morí ruleteándome de hospital en hospital para hacerme una cirugía renal. Entonces, yo no veo los problemas como un hecho estadístico. Yo veo los problemas porque los sufro. Y cuando me encuentro, por ejemplo, en el hospital clínico universitario, que fui asiduo a ese recinto el año pasado, ahí uno se encuentra con el chavista, se encuentra con el opositor, se encuentra con el niní. Te encuentras con esa Venezuela profunda que no tiene cabida en los grandes medios y que tampoco tiene cabida en Internet, porque la penetración Internet de Venezuela es baja. Entonces, no tienen una voz. Tú ves cómo esa misma gente va a Venezuela en televisión a protestar para ser escuchado. A veces vienen Globovisión, a veces vienen a Benevisión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tú dirías que tu mensaje, fíjate qué interesante, la penetración en Internet, de hecho, la clase que lo consume, manas A, B y C, pero no D y E. Tu mensaje le llega más a los sectores A, B y C que D y E. ¿Tú necesitabas que esos sectores te escucharan? Sí, es que fíjate que hay algo que a veces duele un poco y es que mientras más humilde la persona, mientras tenga un sector más deprimido, tiene mayores problemas. Los tiene. Y los que tenemos menos problemas y el que tiene muy poquitos, nuestra labor es intentar ayudar a ese que tiene grandes problemas. Y estas personas que tienen grandes problemas, tienen una mayor dependencia política, económica y social del Estado. Y por eso es que se han generado este conjunto de vínculos políticos, este conjunto de vínculos emocionales con el fallecido presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Desde mi perspectiva muy personal, yo creo que es momento de que la sociedad venezolana deje atrás los prejuicios, podamos reconocernos y más allá de la conflictividad política, podamos ayudarnos entre todos porque los problemas son comunes. ¿Tú crees que en esta coyuntura, y eso me lo respondes al regreso, pero en esta coyuntura específica, la oposición ha logrado conectar con los sectores populares? Me lo respondes al regreso, hacemos una pausa y ya volvemos. Julio Jiménez, Julio Coco es mi invitado de esta noche. Julio, te preguntaba, a la oposición a veces le cuesta traducir lo popular. Tú que vienes de un sector popular, ¿crees que en esta oportunidad ha logrado penetrar el mensaje en los sectores populares? Bueno, lo que pasa es que a veces no se entiende cuál es la conexión necesaria. Te pongo un ejemplo. Las elecciones del año pasado, hubo muchas personas en los sectores populares que votaron por Enrique Capriles. Incluso cuando tú haces un análisis técnico serio, ves que 860 mil personas que votaron por el fallecido presidente Chávez, el 7 de octubre de 2012, el 14 de abril de 2013 votaron por Capriles. Eso no se traduce automáticamente en que hay una vinculación, porque aquí hay el fenómeno del voto castigo, el fenómeno de la economía del voto, y también hay muchísimo descontento que tiene una expresión en los candidatos unitarios. Por lo menos, yo me ha tocado votar varias veces por candidatos que no son de mi agrado. ¿Por qué? Porque necesito expresar mi voto de descontento. Eso es una parte. Por otra parte, veo que la inversión de recursos humanos, la inversión de ideas y la inversión de recursos financieros para la acción política, creo que la oposición no ha sido lo suficientemente asertiva al momento de decidir esas cosas. Por ejemplo, sin ánimo de generar una polémica, pero uno veía cómo las campañas electorales en el este caraqueño eran dispendiosas y no veías campañas electorales en antímanos, por ejemplo, que es donde tú necesitas aumentar tu población electoral, donde necesitas llevar un mensaje. Entonces, vemos que hay mucho cálculo político. ¿Qué he notado yo con respecto a mí? Que como no estoy hoy aspirando a algo, ni estoy midiendo cada cosa que digo, sino que sencillamente intento responder a lo que me preguntan, así como tú me lo responden en la calle, ayer me lo responden, me lo preguntan en la panadería, ayer una muchacha en el supermercado, yo fui a comprar una carne molida, me pidió una foto y me entrevistó, igual como lo estabas haciendo tú. Tú ves entonces que el mensaje no conecta. ¿Por qué no conecta? No conecta porque este cliché que nos vendió el gobierno de que la oposición es una clase media con ciertas características y la base popular de ellos tiene cierta característica, fue comprado y asumido por muchos opositores de base y algunos de sus dirigentes, que se sienten como en un círculo de confort, de que bueno, soy oposición, soy profesional, soy distinto, y terminan no entendiendo que el problema que se debe plantear en la base venezolana no es si yo soy clase media o tú eres clase alta o clase baja. El problema es que tenemos situaciones complejas, difíciles que afrontar en conjunto, como la delincuencia. Ahora, ¿pero por qué el que es chavista no asume como suyas protestas, por ejemplo, como ha pasado estos días, donde el germen es un cúmulo de situaciones que afectan a ambos bandos? Por ejemplo, la inseguridad les afecta a todos por igual, independientemente de la posición política. También lo que es el desabastecimiento, la inflación, el alto costo de la vida, la falta de oportunidades. Fíjate, ahí ocurren dos fenómenos que ocurren en paralelo. El primer fenómeno es que recuerde que la base electoral de este sistema que hoy gobierna en Venezuela es una base que es su conexión que se motiva. Pero, ¿nos guste o no? No es un hecho racional como tal. O sea, aquí hay un poco de personas que sí aman a Chávez. Y yo creo que eso hay que respetarlo incluso. Que yo no lo ame no significa que voy a jugar con el amor ajeno. ¿Verdad? Eso es un tema que ocurre. Ahora, ¿qué te está diciendo el chavista de a pie? Te está diciendo, épale, yo soy chavista más no madurista. Yo creo que ese es un mensaje que no solo la dirigencia política, sino nosotros, los ciudadanos opositores de a pie, tenemos que comprender. Eres el primero. Pero existe otro suceso en paralelo. Y es que su descontento no está generando una identificación, ya no hablemos emotiva, sino de vinculación política, con sectores dirigentes de la oposición. ¿Por qué? Porque no se ha generado confianza. Te pongo un ejemplo. Yo, por mi profesión y por donde estudié, tengo muchos amigos que trabajan en Petroelos de Venezuela y en sus contratistas. Y ellos me dicen, oye, Coco, pero es que ustedes tienen razón. Pero es que si yo voto por ustedes y ganan y me van a votar. Y entonces cuando tú le dices, no vale, no te van a votar, y me responden algo, pero es que eso no lo decides tú, hermano. Y ciertamente no se ha generado confianza para que estos sectores de empleados públicos y beneficiarios de las misiones no se sientan amenazados ante un cambio de gobierno, de un gobierno nuevo, no se ven tú identificados. Y por otra parte hay algo que es muy importante también y que hay que decirlo responsablemente. Hay mucha gente en los sectores populares que no se hunden a la protesta porque hay amenazas. Hay amenazas y hay gente que cacerolean el 23 de enero y la disparan a los edificios. Hay videos sobre eso rodando por la red. Entonces, y todo esto recuerda que también se da un marco que hay que recordarlo porque estamos aquí hablando tú y yo. Es que aquí hay una represión desmedida. Aquí hay chicos que están quemando basura, atravesando cosas en las calles y lo que se le está respondiendo es una forma, de una manera que no corresponde. Ahora, fíjate, la propuesta política, tu propuesta política que al menos se ha visto en los beta políticos que has hecho, a veces suele ser confusa. Si bien has criticado al gobierno y las políticas públicas que se han hecho durante estos 15 años y la actuación en esta coyuntura, también has criticado a la oposición y has dicho que las cosas no se están haciendo bien. ¿Cuáles han sido los errores? Mira, yo creo que el primer error, que para hablar ya de la dirigencia nacional opositora, porque no es toda la dirigencia ni es todo el cuerpo de partidos, el primero, y en mi opinión, es no explicar claramente su propuesta. No se explica claramente. Te pongo un ejemplo. Nosotros para ver el programa de gobierno de la MUD, tienes que tú entrar al Internet, ir a la página de Unidad Venezuela, hacer clic, descargarlo, y esto es un proceso. Mientras tanto, los batallones del PSV tienen el plan patria en físico. Por ponerte un ejemplo. Entonces, ellos pueden reunirse cuatro o cinco personas en la sala de su hogar, compartiendo una comida, y discutir lo que les interesa. El ciudadano opositor no tiene esas herramientas a la mano. Y entonces, cuando tú lo reduces al hecho de Internet, te pierdes a toda esa Venezuela profunda que no tiene conectividad. Te pongo, ese es un ejemplo. El segundo ejemplo, que lo que se hace mal, es que yo lo voy a decir aquí con sinceridad. O sea, si tú tienes un equipo que tiene 15 años sin clasificar, tú cambias de manager. Entonces, esta forma de hacer política que nos dejó el presidente Chávez, donde yo soy candidato eterno y jefe eterno máximo, se reprodujo en organizaciones de oposición. Hay un conjunto de secretarios generales de partido que no convocan sus elecciones internas, donde boicotean los liderazgos ascendentes. Tú ves que hay personas que son diputados, son candidatos a alcaldes, son candidatos a gobernador. Entonces, tú ves entonces que el activismo que viene generándose, los nuevos dirigentes, se encuentran boicoteados. Y lo que ocurrió ahora con los concejales que fueron candidatos por la mesura de la Unidad Democrática, oye, eso fue grave. O sea, se distribuyeron eso como una torta y a los verdaderos dirigentes de base, los dirigentes de los barrios, que por cierto, para mí son los más valiosos, porque son los que se enfrentan al día a día, a los peligros, fueron en gran medida desechados por personas que no se están batiendo el cobre, donde realmente se necesita el activismo político. ¿Tiene hoy la oposición liderazgo? ¿Tiene líder? ¿Me lo respondes al regreso? Ya volvemos. Julio Coco, activista político, es mi invitado de esta noche. Julio Jiménez, activista político, vamos a ponerte como es, ¿no? ¿Serio? Julio, te preguntaba el liderazgo de la oposición, ¿tiene hoy la oposición, según tu punto de vista, líder y liderazgo? Creo que sí, de eso no me cae la menor duda, solo que ese conducto del venezolano de pretender siempre buscar un cabudillo, buscar un mesías, de buscar un liderazgo unipersonal, yo creo que estamos en un punto de quiebre con esa noción y eso es positivo para la sociedad venezolana. Yo creo que ese dirigente ha destacado, cada uno con su visión, cada uno con su perspectiva, pero hoy, así como a mí en lo personal y a ti como periodista, en los últimos tres semanas nos ha obligado a madurar políticamente de forma acelerada producto de los sucesos, yo creo que estos líderes están obligados a madurar o se han arrasado por las circunstancias. Yo creo que eso hay que precisarlo. Ahora, también veo un conjunto de liderazgo ascendente, no solo el mío, veo otros también que se están surgiendo, que se están pronunciando, que están haciendo cosas, y eso es una cuestión que yo felicito, yo me parece excelente que se diversifique el liderazgo opositorio, incluso me agrada que se diversifique el liderazgo chavista de base, me parece que es valioso. Yo te preguntaba sobre tu propuesta política, fíjate que la propuesta que salió y que quizás propuso retomar la calle fue la de Leopoldo López para Corina Machado para exigir una salida constitucional, pero tú hablabas algo importante y es el amor que tienen al presidente Chávez y algunos que también apoyan y así lo manifestaron en las elecciones del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué proponen una salida constitucional? ¿Qué pasa con las otras personas que votaron por el presidente? Bueno, primero, hay algo que yo he venido proponiendo y diciendo en las asambleas, en la calle, donde me paran, y es que es momento de una unidad que trascienda a la unidad de partidos, es momento de una forma de una unidad donde podamos realmente conectarnos en los problemas con las personas independientemente de su posición política. Ahora, eso amerita que sea una cuestión muy organizada en un sistema que no debe ser el sistema normal con el que funciona cualquier partido político, no. Yo creo que se trata de un movimiento que funcione con redes de colaboración, con responsabilidades, liderazgo y coordinaciones compartidas que permita ponernos de acuerdo para las luchas que tengamos que dar para construir un proyecto de país conjunto, que eso es algo muy importante. Yo creo que los afectos al presidente Chávez de sus bases tienen cosas importantes que aportar para el desarrollo de Venezuela, creo que de las bases opositoras también. Creo incluso que varios pensadores que hoy son proclives al chavismo pudieran ayudarnos, inclusive algunos de la oposición también. Yo creo que es momento de unidad popular, yo creo que es un momento de ver un poquito más allá de nuestro hombro y ver hacia el amigo, hacia el vecino, hacia aquel primo que tenemos tiempo que no hablamos y conectar eso en un sistema organizativo que permita dar la lucha de manera correcta, de manera pacífica, de manera organizada e incorporando algunos conceptos que en mi opinión son valiosos. Yo creo que el activismo político que necesita Venezuela hoy tiene que ser eficaz, tiene que ser eficiente y tiene que ser de altísima calidad, que es algo que al venezolano promedio a veces como que le cuesta. No, nosotros para hacer las cosas tenemos que hacerlas bien. Julio, hay un arquetipo que ha creado el oficialismo y lo hablábamos incluso al principio de los opositores que no es cierto o no necesariamente es cierto, clase media alta, profesionales, que según el gobierno en algunos casos no se aspira al bien común sino al beneficio propio. Tú no pareces ser ese caso, no entras allí y eres opositor. Me pregunto si tú eres una expresión de un descontento de los sectores populares o eres un caso aislado. Bueno, yo más que ser la expresión de un descontento en los sectores populares soy una voz compartida porque yo le escucho cosas en la cola, escucho cosas en el hospital, escucho cosas montadas en la camionetita, escucho cosas montadas en el metro, escucho cosas cuando voy para mi pueblo, escucho cosas cuando voy a otro lado y cuando tú ves el asunto, lo que yo vengo diciendo y lo que vengo planteando no es otra cosa que lo que se escucha abajo. Que es una voz que no está siendo escuchada por el gobierno y que no está siendo escuchando en buena medida por el liderazgo opositor. Hay algo que yo he venido sosteniendo y es que siguen viendo a los sectores populares como un hecho estadístico. Pretenden hacer política en base a una encuesta, en base a un focus group, cuando realmente la verdad está en la calle. ¿Y cuál es la calle? La calle no es solo protesta, la calle es encontrarse con la gente en los sitios donde hacemos vida, ver los problemas, plantearnos soluciones y plantearnos algo que es muy importante, que es que somos iguales. Cuando a uno le van a disparar no le revisan a uno el carnet político. Julio, yo tengo que despedir. Solo te hago una pregunta. ¿Qué te motivó o qué te motiva estar hoy aquí y dar este mensaje? ¿Tú tienes alguna aspiración política? ¿Cuál es tu beneficio político? Breve y despedimos. Yo creo que no es momento de cálculo político. Yo estoy haciendo esto sencillamente porque considero que es lo correcto, que ante la ausencia de voces, ante la ausencia de propuestas, ante la ausencia de una voz que diga mira, vamos a hacer las cosas de toda o cual manera, yo asumo una responsabilidad que me vino por la viralidad. Yo no decidí esto. Esto me lo impuso la sociedad luego de ese video, luego de la entrevista, luego de otras cosas y yo lo asumo con la hidalguía que caracteriza a cualquier venezolano luchador de donde venimos nosotros. Gracias por habernos acompañado, Julio. Gracias a ti, Chirle. Por favor, gracias por venir. Espero que un día hagamos un veto político con Chirle. Oye, vamos a hacer, yo te entrevisto, ¿te parece? Estoy a la orden cuando tú quieras. Lo vamos a hacer. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! Gracias.